conversar con las personas sanas y curadas el día de hoy miércoles 18 de septiembre del año 2024 acérquese acá, acérquese acá, su nombre María Petrona Villanueva Cholán cuente el milagro que acaba de recibir el día de hoy miércoles 18 de septiembre del año 2024 ¿de qué sanó usted? de mi seno y de mi mano usted estaba sufriendo con dolor en su seno y en su mano, ¿qué pasaba señora? me ardía mi mano y mi seno, mucho dolor ¿y del seno será algo terrible? sí, es insoportable ¿cuántos días estaba así? mi mano tengo más de 8 años ¿8 años? sí, y mi seno ya lo tengo 2 años ¿o sea que primero comenzó en la mano? sí ¿8 años? sí una mujer valiente para soportar todo ese tiempo ¿se fue el doctor? sí, no me encontraron nada ¿me dieron medicina o no? sí, pero no me he hecho nada y hoy día vino a la iglesia a pentecostal a cosecha hemos orado por usted señora queremos saber, ¿hay dolor en el brazo, en el seno, ya no hay? ya no, ya ¿ya no duele? ya no ¿seguro? sí levante su brazo arriba ya no hay dolor ya no hay toca tu seno ya no hay nada no duele, ¿quién lo sanó? vente costal a cosecha ¿quién es el que sana acá? Dios Dios en la iglesia vente costal a cosecha aplauso contento para Jesús tremendo milagro oyente que tremendo milagro 8 años sufriendo la mujer con el dolor en su brazo y 4 años con la dolencia en su seno y dolor insoportable pobre mujer aleluya se ve que ha sido valiente para soportar todo eso y hoy día llegó a la iglesia aprende a gostar la cosecha en su hora y está sana y curada sigue adelante ya le invito para el domingo el domingo se tiene una campaña especial estará presente el pastor Otoniel Córdoba Palma para predicar la palabra y Dios llorar por todos los enfermos y Dios utiliza grandemente a su siervo domingo lo esperamos amigo acérquese acá su nombre Héctor Tassilia Chávez ya se sanó hoy día miércoles 18 de septiembre del año 2024 llegando a la iglesia aprende a gostar la cosecha aquí en Cajamarca Pariamarca Baja de que el señor Jesús le sanó me dolió el cerebro todo y ya me estaba volviendo alcohólico se estaba quedando loco se estaba trastornando mucho dolor en el cerebro mucho dolor en el cerebro estaba volviendo loco ya hemos orado por usted y ahorita como está estoy sano libre no hay dolor no hay dolor ya está en su conocimiento sí aplauso contento para Jesús gloria a Dios mi alma te alaba Jesús otro tremendo milagro el amigo se estaba quedando loco mucho dolor en su cerebro estaba perdiendo el conocimiento pero el señor Jesús ya lo sanó está sano y curado sigue adelante ¿está contento o no? sí estoy contento ¿de dónde nos visita? de las torrecitas de Cajamarca ¿primera vez que vienes? segunda vez yo le bendiga aplauso contento para Jesús pase y que sigue su nombre y del superaste cortes ya estoy sano porque estoy operado hace cuatro meses hace cuatro meses del estómago y mi adriano ¿de qué le operaron? del estómago ya pero ya estoy mejor ¿tenías dolor? sí tenía dolor ¿usted vino con dolor hoy día? sí ¿de qué? del estómago pero de la operación ah de la operación del corte que le hicieron tenía dolor sí hemos orado por usted amigo ¿cómo está ahora? ya no siento dolor ya no duele ya no duele ya ¿quién lo sanó? Cristo Jesús el Señor Jesús en la iglesia Pentecostal la cosecha Dios lo bendiga por su testigo Dios la que sigue a ver venga la señora acérquese 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 su nombre Nerli Huaman Bergaray cuente el milagro que acaba de cita vos hoy día miércoles este 18 de septiembre del año 2024 ¿de qué el Señor Jesús le sanó? dolor de espalda usted estaba sufriendo con dolor de espalda mucho dolor ¿por qué yo a la señora? mucho sufrimiento mucho dolor ¿cuánto tiempo sin? dos años dos años ¿tomaste medicina? sí y hoy día vino a la iglesia Pentecostal la cosecha hemos orado ¿cómo está? sana ¿la medicina no le hizo nada? no ¿y por eso que vino acá a buscar a Dios primera vez que vienes? segunda vez ¿ya está sana? ya no hay dolor esas lágrimas entonces son de alegría ¿sí o no? amén pastor adelante ya Cristo te ama Él murió por usted y por toda la humanidad Él no quiere vernos sufrir sino que sufrimos porque vivimos lejos de Dios pero gracias a Dios hoy día se ha vuelto a Dios a pedir misericordia y el Señor le sanó señal que le ama aplauso contento para Jesús gloria a Dios su nombre María Cruz ¿de qué se sanó hoy día miércoles 18 de septiembre del año 2024 ¿de qué Señor Jesús le sanó en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca en Pariamarca baja ¿de qué sanó? de mi pecho en mis brazos dolor en su pecho y dolor en sus brazos estaba sufriendo ¿cuánto tiempo señor así? el pecho hace tiempo pero ya me calmó ya voy día ¿ya no hay dolor? ya no ¿y sus brazos? tampoco ya no hay dolor aplauso contento para Jesús ese es el evangelio oyente el evangelio no es solamente palabras el evangelio es poder de Dios tal y como usted está escuchando el mismo evangelio Jesús lo predicó San Marcos capítulo no San Mateo capítulo 4 versos 23 y ese mismo evangelio Jesús mandó a predicar por todo el mundo San Marcos capítulo 16 versos 15 al 18 lea la Biblia oyente el programa la voz salvación lea la Biblia para que no sea ciego lea la Biblia para que usted vea la luz de Jesús esa luz que vio el apóstol Pablo ¿quién vive? acérquese acá su nombre Ofelia ya se sanó hoy día miércoles 18 de septiembre del año 2024 que milagro acaba de recibir llegando a la iglesia pentecostal la cosecha me tenía mucho ardor en las vistas y ahora ya no tengo ese ardor y también dorme así en las manos y ahora ya no tengo nada le ardía sus vistas seguramente eso le molestaba para mirar si ya y no fue al doctor no no he ido así lo soportó hemos orado por usted cómo está ahora hay ardencia en su vida ya no hay ya no y sus brazos ya no hay dolor sana y curada aplauso aplauso contento para Jesús hay acérquese acá su nombre cuente el milagro que acabará citamos miércoles 18 de septiembre del año 2024 iglesia pentecostal la cosecha en Quicajamarca de que el señor Jesús le sanó a mí también me dolió mis vistas no he podido mirar que me dolía que tenía dolor y no podía mirar hemos orado por usted ahorita cómo está ya no hay dolor ya puede mirar quién hizo el milagro el señor Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha aplauso contento para Jesús su nombre señora Adelina Aguilar Ramírez que milagro acaba de recibir hoy día miércoles 18 de septiembre del año 2024 en la iglesia pentecostal la cosecha aquí en Quicajamarca Pariamarca Baja de que sanó de mi cerebro de mi estómago que estaba doliendo estaba con dolor en su cerebro y dolor en su estómago cuánto tiempo así recién me agarré esta semana hemos orado por usted y ahorita cómo está ya está sana y curada curada no miente no no la mentira es pecado hay dolor ya no hay dolor ya no hay dolor ya no hay dolor aplauso contento para Jesús Dios lo bendiga por su testimonio poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor el sana el salva